Arapa, arapa, pam, 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 pam Ella quiere el englo, ella quiere el englo Arapa, pam, pam, pam Lento, lento, lento Estar de suerte es porque te voy a dar fuerte, fuerte, fuerte Actúa, solo quiero ver tu figura Tu cintura, detiene al gol de la locura Y gota, gota, vamos entrando en calor Eso no es normal, eso se fue de control Lento se siente mejor Si te quieres nos vamos a vapor Hacerte el bailo natural En el medio de la nada Sin que nadie nos rega, sin que nadie escuche nada Hacerte el bailo natural Y saque esas piernas que escondes ¿Dónde están los que fuman marihuana? A todos los nenes Guerra ¿Quieres perreo, 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 perreo Guerra, valga, guerra, valga Perreo, 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 perreo Guerra, valga Compórtate bien coqueta Y ponga los gritos fuera del planeta Dile que eres real y pa' que la gente sepa Son los días te hago mía Yo si te chupo con toda Esto es pa' mis pibes de Argentina Hoy te voy a peñar en una esquina de la disco Diego está tratando con su 4 o 5 arista La baby que se pega Y el culo le pides con sí Que levanten la mano roce como manchera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!